Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré Si en mi vida él es mi sol, tú me robaste su amor Te pido por favor, ya no me hagas sufrir más Si no vuelve pronto a mí, de mi vida qué será Si no vuelve pronto a mí, de mi vida qué será Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré Si en mi vida él es mi sol, tú me robaste su amor Te pido por favor, ya no me hagas sufrir más Si no vuelve pronto a mí, de mi vida qué será Si no vuelve pronto a mí, de mi vida qué será Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor 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 Destrozaste mi corazón, te llevaste mi corazón, te llevaste mi corazón Destrozaste 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 mi corazón, te llevaste mi corazón Gracias por ver el video